Sobre Cobos Yo no me iba a poner a interrumpir porque además en Zoom Pero fíjate una cosa Ni siquiera te puedo decir cuál de las tres personas Sí, bueno, pero es típico de políticos No, 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 pero pará porque es importante Pero después te dijo, y vamos a bajar el gasto público Y demás, ¿sabés las pelotas que se necesitan para bajar el gasto público? Sí, claro ¿Y no puede elegir entre tres personas? ¿De qué me hablan? ¿Sabés qué pasa? Estoy molesto Pero ¿por qué te enojas? Si son todos iguales los políticos Bueno, pero esto es la gente que va a ser la oposición Vayámonos del país todos Que no quede nadie ¿Por qué qué es esto? Es una pérdida de tiempo No te enojes con Jugo Pero Jugo, no me voy a enojar Si cuántos años nos robaron ¿Cuánto tiempo nos robaron a todos? ¿A dónde querés que me vaya? ¿Entendés? A todos Y te hago un antes ¿Nos van a robar 600 días más hasta que se vaya este gobierno? ¿Alguien en su sano juicio cree que pueden bajar la inflación? No No pueden hacer nada Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí, sacátelo de la cabeza porque es una fantasía Vos decís que no va a pasar Es que no hay manera Porque si no, no entendés el problema de credibilidad que tienen Y entonces es toda una gran fantasía intelectual Y no sirve para nada Dice, a ver si aparece y entonces se echa No existe ¿Hay cero posibilidad de que mejoren la credibilidad? Digamos, no hay algo de yo con lo que fuere No Decime vos que se te ocurre Yo tengo mi idea Hoy lo hablábamos un poco con razón difícil Si Alberto Fernández quisiera hacer una juega de maestra Debería renunciar y decirle Tomá, Cristina, comete esta bomba a vos Y reventá vos Vos lo que decís es que nadie va a tener el coraje De pagar el costo político De tomar un De decidir un plan de estabilización De hacer un ajuste Que es algo duro Claro Implica más cosas No solo que es algo duro Que no le va a dar el tiempo de ver nada de frutos Bueno, pero te redoblo la cuesta Porque le quedan dos años El que venga lo va a hacer ¿Se va a animar un gobierno no peronista? O Macri no lo hizo, digamos Bueno, yo voto por Millet Que creo que sí lo va a tratar de hacer por lo menos ¿Esto qué son? Estos son los mismos de antes Entonces, ahora me dice que hay que bajar el gasto público Te juro que estoy furioso Porque después te dicen No, bueno, tranquilo, tenemos que ver Me habla de shock Pero realmente, digo Dios mío ¿Pero qué se está cargando? Pero todos tendríamos que estar molestos Si no, no entendemos nada Donde estamos parados Lo que pasa es que estamos acostumbrados a políticos así Bueno, está bien Como yo no soy de la política Si te lo vea enfrente se lo diría Lamentablemente está en su... En fin Pero me parece una vergüenza ¿Entendés? Estoy atónito con tu enojo Pero tenés razón en un punto Tenés razón Porque al final tenemos el mejor país del mundo Y estamos gobernados por una manga de... Mirá Estaba por decir de imbécil Pero no son imbéciles Son pícaros Cuando alguien piensa Que los políticos son tontos Que no saben lo que hacen Es mentira Tienen recontra claro Que imprimir papel, monedas Genera inflación Por eso lo sacan con las delix Y las absorben ¿Ok? Lo que pasa es que El conflicto de interés Es que quieren seguir estando en el poder Y para eso necesitan seguir gastando Y de paso Imagino que además Es más fácil para robar Pero sobre todo Sobre todo Quieren gastar Para seguir comprando voluntades Y el plan platita le funcionó Porque los mataron en las PASO Salieron a imprimir un camión De papel, moneda Como si no hubiera un mañana Distribuyeron Y lindió Y le dio resultado Ahora pará Pero se está dando vuelta Porque cuando empezaba a tener 60% de inflación Ya la gente Por supuesto Porque vos sabés que hay un rezago Etcétera Pero ahora Ellos querían más o menos Viste Maquillar Déjame sumarlo a la ¿Qué onda? Vos decías Bueno, viene el mundial Pero tampoco la gente es idiota No, yo no digo eso Digo el tema de agenda Está bien El tema de agenda Pero no quiere decir Que eso anestesie Porque ahora 6,7 en la inflación ¿Qué pasa si En noviembre El dólar vale 300 Por decir cualquier cosa Y la inflación Está en el 10% mensual Que creemos una cosa La probabilidad no es cero La probabilidad no es cero ¿Sabés que lo peor? Entonces no sé si Quiere decir que siguen todos ahí En una nube No, no, no Pero pará ¿Sabés por qué es dramático Lo que cuento? Porque lo que cuento Es algo que piensa En el gobierno también Ellos lo ven así Digamos Y quizás se llevan Una sorpresa O sea, quedan 6 meses De gestión Y quizás se llevan Una sorpresa Permitime